El gordo se hacía esperar poco antes de las 12 de la mañana y cuando el sorteo de Navidad llevaba casi tres horas, Lorena y Nicole cantaban el gordo para el número 66.513. El segundo premio para el 4.536 salía a las 11 y 21 minutos de la mañana. Nicole y Youssef cantaban por fin uno de los esperados premios importantes. 4.536. 1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000 euros. 4.536. 1.250.000 euros. El tercer premio se anunciaba cinco minutos después del gordo. Era para el 78.748. 78.748. 500.000 euros. 78.748. 500.000 euros. 78.748. 50.748.000 euros. 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 50.748.000 euros.